En el seminternado Rafael Martínez de la Ciudad Cabecera, la mañana fue diferente. El Circo Nacional de Cuba estuvo allí. Los más pequeños se acomodaron y el payaso Canillas y el mago Pedro provocaron risas en educandos y docentes. Con el proyecto Fiesta de Maravillas realizan la gira por todo el país. En la provincia desde el 3 de septiembre y hasta el 23 de este mes estarán llegando hasta los sectores más vulnerables de la sociedad con las diferentes manifestaciones circenses. El cronograma incluyó presentaciones en los ocho municipios y ahora en la ciudad cabecera visitarán 54 escuelas para contagiar con su talento y entrega a los colectivos docentes. En la sala polivalente tendrán este fin de semana un espectáculo especial y el domingo será doble la función de Circo Cuba. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.